Hoy les vamos a contar cómo actúan los cientos de carteristas que pululan por Madrid pendientes de cualquier descuido para robarnos. Les contamos también qué medidas preventivas podemos adoptar para hacerles más difícil, Carolina Moya, su tarea. Se calcula que en Madrid operan a diario mil carteristas. No es una cifra mayor a la de otras capitales europeas y de hecho nos dicen hay numerosas detenciones por parte de la policía, pero son mil y actúan en toda la capital. Este es uno de los prototipos de carteristas. Van ataviados, por ejemplo, con gorros, llevan incluso pinzas o cámaras de foto, cualquier cosa para distraernos les vale. Trabajan en grupo, tienen horarios y tienen repartidas las zonas de Madrid. Hoy aquí en Sol nos están contando dónde operan principalmente y sobre todo cómo evitar que nos roben. Seguro que han visto esto alguna vez. Carteristas, profesionales del hurto y del camuflaje, en cuestión de segundos, te despluman. Cuando yo vi que estaba con mi niño, mi bolsa ya estaba abierta, ellos ya estaban lejos. Me quedé, vamos, sin nada, sin dinero, sin llave. Quitaron la cartera y hicieron muchas compras con ella. Hay tantos como técnicas. Este prototipo de carterista lleva lo más utilizado. Sombreros, carpetas, cámaras de fotos, todo vale. Aunque algunos son muy llamativos, como los llamados Ronaldiños. Te hacen algún regate con una lata o con una bola de papel, ¿no? Y en ese pequeño forcejeo, pues otro miembro del grupo te roba la cartera. Los chinaores, por ejemplo, rajan los bolsos con un cúter. Los hay que se hacen pasar por turistas. Otros ni siquiera nos tocan. Se utilizan unas pinzas especiales alargadas para sustraerte incluso solo los billetes de la cartera sin tener que sacarte la cartera del bolso. Los puntos calientes, el transporte, especialmente intercambiadores como solo Moncloa, las zonas turísticas como la Almudena o zonas comerciales como el Rastro o la Milla de Oro y sobre todo las aglomeraciones. Hoy nos han contado cómo evitarlo. Es muy importante que siempre tengas la cartera bien guardada, nunca en el bolsillo de detrás y que si estás en una cafetería, en un restaurante, nunca dejes el móvil encima de la barra. Y si les vemos en acción... Gritar, cuidado carterista, llamar a la policía y esperar que llegue. La precaución es el mejor consejo. Gracias.